Ustedes lo saben perfectamente que una de las peticiones que más le hacen al presidente de los Estados Unidos es que ponga fin a las deportaciones y esto volvió a suceder hoy en California durante una visita del mandatario. Juan Carlos González nos habla de un estudio según el cual la mitad de los indocumentados detenidos en los dos últimos años fiscales en procesos de deportación no han cometido delitos graves. En lugar de celebrar el Día del Amor y la Amistad, la señora Estefana Martínez llora la muerte de su esposo Celso Rodríguez, quien dejó de existir el miércoles en su natal Estado de México. Es un día muy triste donde se debería de estar celebrando el amor y la amistad. Desgraciadamente estoy con la impotencia de no poder ir a ver a mi esposo, de no darle cristiana sepultura. Además de no poder acompañarlo en su última morada debido a su situación migratoria, lo que más le duele dice es haber pasado lejos de quien fuera su esposo durante 45 años los últimos días de su vida y todo porque en el 2012 él fue deportado injustamente a Segura, ya que fue arrestado porque supuestamente fue testigo de una pelea y no dio parte a la policía. No haber reportado esa pelea, que el deber de él era haber reportado. Según un estudio de la Universidad de Syracuse, la mitad de las personas que fueron deportadas durante los años fiscales 2012 y 2013 no habían sido encontradas culpables de cometer delitos serios, con excepción de Virginia, Alabama y Kansas, donde 7 de cada 10 deportados sí son criminales convictos. Nos damos cuenta que muchas de las personas son trabajadores, que no tienen ningún delito, el único delito es haber cruzado sin documentos al país. Por eso hoy poniendo de ejemplo casos como este, líderes pro inmigrantes de aquí del sur de California aprovecharon la ocasión y pidieron al presidente Barack Obama que mediante una orden ejecutiva ponga de inmediato un alto a las deportaciones. Y es que dicen la reforma migratoria avanza a paso muy lento. Estamos sufriendo deportaciones, estamos sufriendo que el Congreso esté jugando con nuestros sentimientos, que el presidente no pueda hacer su llamado fuerte de que paren las deportaciones. Dicen que si el primer mandatario no hace algo cuanto antes, continuarán sufriendo no sólo la persona deportada, sino que también sus cónyuges e hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!